Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el Whistleblower, o Whistleblower, o Whistleblower, o como coño se pronuncie Ya hemos tenido nuestra primera toma de contacto, mi primer fail en esta expansión Hemos visto al caníbal este, tenemos que conseguir una llave para romper las esposas estas, intentar escapar Con la cantidad de cadáveres que hay, te tienes que alimentar de mí, cabrón No, 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 no No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde está? Necesitaría saber... Míralo, por ahí va Se está acercando ahora, vale Vale, aquí no nos ve, por lo menos Sobre todo si tenemos la cámara apagada No, 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 no... ¡No, no, no! No, no, no. Vale, este es nuestro punto de... de guardado, por así decirlo, ¿vale? Aquí es donde podemos... Hijo puto, ¿está aquí al lado? Aquí es donde podemos salvarnos unos minutos, ¿verdad? Lo que me pregunto yo es si este es el nivel más fácil que hay, ¿cómo será el chungo? ¿Tendremos que carpar por allí? Ah, por aquí a lo mejor. Vale. Hostia, qué susto. Justo. No me preocupes. Justo un momento. I just need to... Oh, I have an X. Let me just... I need to tell you a story. Are you insane? Claro. No. No. I want to help you. To do this, you're not going to die again. I mean... Soap. You're watching soap. This is why... I need to tell you. Just go and stare. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No se olviden... ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay taquillas Ah, mira, documentos Vamos a ver Vale Sección de sexo con los contratistas del Monte Masí ¿Sección de sexo en los contratistas del Monte Masí? Expediente MM1200715 Revisión 271 Nota al formulario Todo el material presente ha de transcribirse de acuerdo al formulario 4083 Con las revisiones forenses que favorezcan a la demanda 1200715 En proceso Autor, Izan Notas Esta es una solicitud de consulta legal específica para la demanda en proceso de Melissa Cho Contra la psiquiatría benéfica de Murkoff Inc. Estados Unidos Archivada originalmente en 2010 En el momento del cese de la señorita Cho Los efectos psicosomáticos del motor morfogénico sobre el personal y pacientes femeninos ya se habían establecido Más de 7 empleadas y pacientes habían alcanzado la primera mitad del embarazo en cuestión de semanas antes de abortar los niños inexistentes 5 de ellas con un desenlace fatal El personal femenino fue trasladado a plantas superiores Después a otros edificios y finalmente fuera de las instalaciones del Monte Masí Eso explica que no haya mujeres dentro del este El extremo carácter confidencial del proyecto Wall Rider requería secretismo en torno al factor que motivó las reasignaciones y ceses Lo que hizo muchas de las partes cesadas lo percibieran como injusto La señora Cho ha conseguido obtener una orden judicial por la ley FOIA para FOIA, como no va a ser la ley FOIA Para acceder a los documentos relacionados con su cese Habrá que generar esos documentos y añadir una fecha posterior proporcionando información favorable Mientras se evalúen, se eluden los secretos relevantes del proyecto Manténganme al tanto Izan, especialista MM215 Que hijos de puta Salen hebrando, salen hebrando Salen hebrando Pues encuentra el camino que necesites, hijo de puta Déjame a mí tranquilo, chorra No hay ni pilas ni nada No hay ni pilas ni nada Me cago No, es que es esto A ver si llega nuestro amigo y lo mata No hay ni pilas No, 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 no Esto se supone que es para escondernos también o que? Esto se supone que me quemo. Espera, porque por ahí arriba no, ¿verdad? Ah, sí, por aquí arriba sí. Ah, sí, por ahí arriba sí. Billy, Billy, no, Billy déjame, chorra, Billy. Va por aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto! ¡Me cago en su puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 He visto la sombra, he visto la sombra Vosotros también lo sé Pues no estáis ciegos ¡Qué puta tensión, en serio! Fecha de consulta 29 de agosto de 2012 Fecha de consulta inicial 1 de noviembre de 2010 Edad 36, masculino Médico de seguimiento Dr. Carl Houston Dictado pero no leído Estado de la terapia Actividad mínima del motor morfogénico Y solo en niveles extremos, fase 5 y 6 De la terapia hormonal Los estados de sueño regresan repetidamente A imágenes de aislamiento y traición Ningún estado lúcido Diagnóstico Fuerte acumulación bronquial Coherente con un historial de consumo de tabaco y marihuana Actividad REM excepcionalmente baja Notas de entrevista En el momento de la entrevista Fran había bajado hasta los 70 kilogramos De los 103 en el momento de su admisión Estaba aletargado Y falto de reacción Mostrando interés solamente en el patrón 9 de hipnoterapia Wernick Relacionado con beber sangre del pecho de hombres dormidos Continúa rechazando los baños y los servicios de un barbero Si no está bajo anestesia general Alergando Si no puedo participar, no puedo compartir Se recomienda la alimentación forzada para que el señor Manera Si no Para el señor Manera Si no encontramos nada que le guste comer Sistema psiquiátrico Murkos Proyecto World Raider O sea, este ya sabemos que se llama El señor Manera es el cabrón este Loco Ya está el tonto de la sierra Por ahí Vale Pues aquí metido en la taquilla esta Lo voy a dejar Muchísimas gracias por acompañarme Espero que os lo estéis pasando genial Que os hayáis pasado un buen rato ahí Viéndome huir del caníbal este hijo de puta Y que nos veamos siempre que vosotros queráis En el próximo vídeo Por supuesto Decidme en los comentarios que os está pareciendo Si os mola más que el rollo que había con el Con el Outlast original Cuál es vuestra opinión al respecto Y si, pues eso, si os mola esta serie también Me molaría saberlo Ya sabéis Darle a like Compartirlo Suscribirlo Añadir a favoritos Mandarme besitos Y abrazos Y mimitos Y nos vemos siempre que vosotros queráis En el próximo vídeo Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.